Bueno, buenas noches a todos, la verdad que es un placer ¿Qué pasó? Recibiros en el arte de los jueves, para nosotros es todo un desafío, es una novedad también Adri, estábamos preguntándonos, bueno, cómo se iba a armar, cómo es este nuevo espacio y bueno, tenemos el gusto enorme de contar con un panel excepcional, Benjamín Dom y Silvia Amigos que junto con Adriana Bahuab van a trabajar el concepto, la idea de un aforismo un aforismo que es el campo es freudiano, el inconsciente es lacaniano y lo van a hacer algunos, otros van a tomar un giro diferente posiblemente apoyándose en la muestra de arte con la que inauguramos en este nuevo periodo el espacio de arte que está en la escuela, en la sala de conferencias y vamos a trabajar del siguiente modo para que podamos aprovechar la experiencia todos en la medida en que estamos en un Zoom y que mucha gente probablemente no vio la muestra vamos a hacer un pequeño paneo de la muestra, un recorrido ágil, como es un aforismo una versión escueta, ágil, y después de hacer ese recorrido por la muestra musicalizado, vamos a asistir a una breve entrevista que me hiciera justamente Adriana en el momento en que hicimos la colgada de la muestra, ustedes saben que la colgada de una muestra es la última obra, entonces en ese contexto Adri con todos los paquetes en el suelo y de una manera muy informal hizo un recorrido por la muestra interrogándome acerca de algunas características de las características de la muestra y charlando un poco, qué es lo que hubiéramos hecho con ustedes si nos hubiéramos podido reunir en la escuela, de verdad hubiéramos tenido una, ¿no? Clara, como solíamos hacer una charla donde efectivamente vamos a intercambiar. Después de esa breve entrevista yo voy a introducir al panel y voy a situar algunas cuestiones personales en relación a la muestra y algunas ideas en torno a la cuestión del aforismo, que es un aforismo, ¿no? que nos va a venir bien a todos esa repasadita que iniciamos el martes con Caro Socol, que hizo una muy linda referencia a qué es un aforismo y a la que voy a citar porque las dos acudimos a los mismos diccionarios. Entonces nos vamos a encontrar como en un texto compartido con Caro, ¿no? con Carolina que muy amablemente me extendió el trabajo. Después de lo cual va a trabajar el panel y vamos a dar lugar a la interlocución con el público. Esta es la hoja de ruta. A nosotras siempre nos gusta como contarle a la gente cuál es la ruta, el recorrido que vamos a hacer para que se pueda ubicar. Así que, bueno, Emiliano, si querés, vamos a entrar a la escuela y ver la muestra en primer lugar. Gracias por ver el video. Bueno, habiendo visto la muestra, ahora vamos a pasar a la entrevista que me hiciera Adriana. Emiliano. Estamos aquí en este aula, en este salón de la Escuela Floridiana de Buenos Aires. Me gusta estar con una amiga, Analia Huerten, que es psicoanalista y artista. ¿Qué mejor que abrir este espacio de arte jueves de escuela con sus obras? ¿Cómo estás? Bien, bien, con muchas ganas de charlar sobre el arte, de la escritura y del psicoanálisis. Voy mirando este muro. Me decías que se llama muro orgánico, por el modo en que están distribuidas las obras. Un diálogo, parece, ¿no?, entre la fotografía y la pintura. Y veo rostros. Contame, ¿qué captaste vos de esas fotografías que quisiste transmitir, hacer, ver? Hay un interpicio que tiene que ver con las fantasías del artista, ¿no? Entre eso que representa y lo que está representado que nunca había existido. Yo siempre me intereso por las cosas que nunca existieron. En realidad, las tomas pictóricas de estas obras no existían. Fueron un efecto de mi diálogo entre la fotografía y mi idea de la pintura. Entonces, me parece que en ese desperticio es donde me interesó la posibilidad de captar algo del gesto. Hablando del gesto, lo vemos a Lacan con una filmadora, que me parece que acentúa algo del orden de la mirada. Sí, me fascinó, porque lo encontré a Lacan en acción, documentando, filmando, creando un proyecto. Pero nunca supe qué filmó, ni creo que haya una documentación accesible del efecto de la filmación. Pero el hecho de que esté filmando me pareció interesantísimo porque lo acercó a mi campo. Y en toda esta muestra, mi idea es invitar a Joyce, a Lacan y a Freud a hacer la muestra junto conmigo, como artistas, a través de su caligrafía, de lo más propio, de su gestualidad, o de sus palabras, de sus textos. Claro, ahora, por eso me parece ser interesante, ahora que hablaste de la caligrafía, venir aquí a esta serie de obras, Encontramos marcas, inscripciones, la caligrafía que tiene que ver con estas escrituras que, bueno, probablemente sea cómo escribía Freud, o mismo la escritura de los nudos, que conocemos tanto desde los seminarios de Lacan. ¿Cómo, digamos, conjugaste, bueno, las marcas tan propias de nuestra disciplina, con, bueno, estas representaciones de los objetos emblemáticos? Empezó sin la presencia del analista y sus íconos, sino solamente como un registro caligráfico, en este caso, de Lacan. Y como su actitud para dibujar, para dibujar los nudos, para dibujar las figuras topológicas que le interesaban, para desplegar, poner mano alzada su capacidad de dibujante. Entonces, otra vez, yo invité a Lacan a venir a hacer esta muestra conmigo. La serie esta, Ana, compone lo que es el campo freudiano. En ella se ve como una exquisita disonancia, ¿no? Una polifonía que rompe con la perspectiva geometral y interpela al espectador. Hay algo que interpela, que interpela. ¿Vos tiene propuesto esto? Yo creo que no es un propósito consciente. La mayor parte de las obras tienen perspectivas rebatidas, donde el punto de fuga está obviado y donde a lo que apunto es a subjetivizar mi concepción particular del espacio. En estos cuadros, ¿no? Tenemos algo que, bueno, parece alguien mirando hacia el horizonte. Aquí tenemos también el campo. A partir de esta frase de Lacan, que me resultó un disparador, el campo es freudiano, el inconsciente, placañano, que surgió todo este proyecto del campo freudiano. Pues yo pensé, ¿ah, sí? ¿El campo es freudiano? Bueno, vayamos a trabajar el campo freudiano, entonces. Estas tres obras, que son de mayor tamaño, a mí me inspiraron cuando escribí en el mismo libro, que decíamos que era sobre la escritura, el arte, el campo y los psicoanalistas, para pensar, porque a mí me inspiraron esto de los horizontes del sujeto en el campo freudiano, ¿no? Como que ahí se abren algunos horizontes. En general, las tomas son tomas que yo boceto con la máquina de fotos. Entonces, los bocetos iniciales del campo son tomas directas, fotográficas, subvertidas por esta idea del sistema de representación, que es el espacio, que a mí me interesa intervenir. Y a mí me gusta hacer entrar en mi escena artística todos los recursos y los dispositivos que me ofrece el presente. Estaba acá, la gente. Sí, recordaba precisamente que Alejandra Ruiz, cuando comenta esto de tu obra, ella introduce que no solamente se utiliza la mano que pinta, digamos, sino también los teclados, la máquina fotográfica, lo que descontextualiza y que instala también otras herramientas en todo esto. Bueno, el primer subversivo y el primer instalador, siempre pienso que fue Sigmund Freud, porque al poner el diván adelante y colocar el sillón de la revista atrás y barrar la mirada a los ojos entre las personas que forman parte de esa comunidad de intereses, hace una subversión del espacio sumamente revolucionaria y creativa, ¿verdad? Bueno, una joven sentada en una valija, que a mí me trae a, casi podría ser, el relato de un sueño, ¿no? Como lo onírico, ¿no? Y la formación de los sueños como vía regia, ¿no? Al inconsciente, al sujeto que se constituye en otro lugar desentrado, casi diríamos. Bueno, el proceso creativo te va a ayudarlo como de una etapa o de un periodo a otro. Yo me encontré situada en el espacio límico, al modo surrealista, con un referente muy importante para mí que es Max Ernst. Y realmente en diálogo con Max Ernst desplegué mis propias fantasías, mis propias fantasmas, me interrogué acerca de situaciones que se escapan de lo observable cotidianamente. Y aparecieron este tipo de imágenes, ¿no? Ajá. Se mira al espectador, ¿no? El sujeto ve, el espectador ve, pero además es mirado por la obra. Y entonces allí, recordé que Isidoro Ben, comentando tus obras, se hacen unas preguntas que me parecieron muy pertinentes, muy exitas para precisamente pensar el arte, qué el arte enseña a los analistas, por qué, qué cosa deshace la percepción de la rutina, de lo rutinario, de lo cotidiano, y sacude el cuerpo con la vibración del despertar. ¿No es esta aspiración lo que intersecta psicoanálisis y arte? La pintura en mi registro tiene mucho que ver con la escritura poética, que en vez de calmar y homogeneizar, busca la disrupción y el despertar, la resonancia en el otro, como perforar algo de su campo perceptivo. Y vuelvo a decir, tampoco es una idea consciente, voy a hacer esto, sino me parece que el efecto es ese. Y hablando de efecto, diría que la última de las obras de esta muestra es esta colgada, ¿no? Donde pusimos en valor lo pequeño a modo instalativo, como armando dos instalaciones, y le dejamos un protagonismo secundario, se diría, de captación inmediata a la obra más grande que habla por sí misma. Y el objetivo final sería, bueno, ¿cómo dice el arte las cosas acerca de las cuales se interroga el psicoanálisis? Bueno, Lacan cuando habla de la función cuadro, algo nos dice, de deponer la mirada a esa realidad, a esa rutinaria, y poder mirar hacia otros horizontes, tu obra realmente, bueno, estar aquí rodeada de la obra, es un honor y una placer muy grande. Muchas gracias, te agradezco muchísimo la entrevista y lo pertinente es que tus comentarios y preguntas. Bueno, muy bien. Bueno, acá estamos otra vez, en esta especie de recorrido que estamos haciendo juntos, y a mí me gustaría contarles algo de una experiencia personal como artista que tuve, que me parece que es pertinente para poner a jugar, además de los aforismos, otra línea conceptual, ¿no? Y es este, yo estaba mirando un... Yo soy muy admiradora del tenebrismo, no parece, ¿no? Porque mi obra es diáfana, pero bueno, así son las equivocidades de los artistas, ¿no? Y estaba en un museo de Europa, y me encontré con una obra de Georges de Latour, que es la presencia de una vela, ¿no? En un ambiente tenebroso. Y para mí, lo asocié inmediatamente a las obras de Caravaggio, ¿no? Esas oscuridades, esas densidades, donde lo lumínico es una puntuación, nada más, una vela, una vela prendida, un foco de luz, el resto en diagonales y en oscuridad. Y yo pensé realmente qué fuente fue el impacto de esa obra para mí, ¿no? Esta obra de Georges de Latour, era una monja enseñándole a una joven algo del orden de la lectura. Y pensé que esa obra me marcó, me marcó profundamente porque me entendí mucho de que uno pinta, que se pinta lo irrepresentable, ¿no? Porque para mí ese punto de encuentro fue pensar en la trascendencia, y me motivó mucho a dedicarme a la pintura, porque pensé, Georges de Latour, año 1650, de la obra, que la tengo localizada, siglo XVII, está naturalmente muerto, pero su obra está completamente viva, y genera en mí un efecto y un impacto de lectura que reubica todos mis saberes y mis aspiraciones artísticas, de algún modo. Después pensé, pero esto que me transmitió de la trascendencia Georges de Latour es casi oracular, ¿no? Porque fue como, bueno, uno siempre que mira una pintura le está haciendo alguna pregunta, ¿no? Si no, no se detiene, qué sé yo. La pintura te convoca a que la veas, ¿no? Te toma. Y entonces pensé mucho en el pensamiento oracular, al que no me voy a referir ahora, sino al final. Y entonces pensé que lo quería articular de alguna manera con todo el tema del aforismo que va a tomar el panel. Entonces, el aforismo en principio para los griegos era una ofrenda, ¿no? Después fue mutando el concepto de aforismo y se fue transformando en un dicho o una sentencia concisa, breve, ¿no? Por el contrario, diferente a lo que es una novela o un ensayo, ¿no? Es una frase que intenta decir de una manera concisa algo del orden de una sentencia o un pensamiento inteligente, ¿no? Wittgenstein decía que el potencial del aforismo es inconmensurable, que tiene pretensión de verdad y que aspira a decirla de un modo conciso y en apariencia cerrado, en apariencia cerrado, ¿no? Es decir, esto decía Wittgenstein. Y los aforismos, como estuvimos conversando el martes pasado en la escuela, entran en un grupo que se llama paremias. ¿Qué es una paremia? Es un enunciado breve, sentencioso, ingenioso, que transmite un mensaje instructivo incitando a la reflexión. Los refranes serían las paremias populares, ¿sí? Y los aforismos serían las paremias de uso culto, ¿sí? Y los tenemos que diferenciar de los axiomas que pertenecen a la lógica y ponen de manifiesto la evidencia de la verdad. Pero son entonces un punto de partida del desarrollo lógico. Los aforismos, por el contrario, no son verdades evidentes, sino que, esto me encanta, hunden sus raíces en la experiencia. Pasan por el cuerpo algo que quieren transmitir. Y en realidad nunca coinciden con la verdad, son medias verdades o verdades a medias, y son una capacidad de lenguaje para poder ocultarse y mostrarse también. Entonces, bueno, yo me pregunto ahora si a esta idea de los aforismos que mínimamente he tratado de situar, ¿cómo la confrontaríamos con el pensamiento oracular? Porque el pensamiento oracular no está concebido como una paremia. Es una consulta que se le hace a los dioses esperando una respuesta, pero que debe decodificar el lector. Es decir, que lo que le dicen los dioses lo tiene que transformar en un texto. Entonces la propuesta es que la escucha o la lectura de esa sentencia oracular hace texto. Entonces, yo me acordaba siempre de, y con esto voy a ir como cerrando, de una frase oracular que siempre me encantó y me interrogó, que dice así, un soldado griego pregunta si va a sobrevivir a la guerra y el oráculo le contesta, irás, volverás, nunca en la guerra perecerás. Entonces el soldado se interroga, irás, volverás, nunca en la guerra perecerás. Pero si la lectura fuese, irás, volverás nunca, en la guerra perecerás. Es decir, que la puntuación, como en el arte, la pone el sujeto, el sujeto que lee. Y dicho de otro modo, produce un texto como significante, porque cae el referente. El referente está perdido y nos encontramos con una pérdida del origen de la idea que inspiró a George de Latour. Se perdió. Lo que pasó fue lo que yo pude construir como texto significante. Y entendiendo que lo que se quiere transmitir no se puede representar. Está más allá de la representación. Bueno, estoy con esto, inicio al panel, y le propongo a Silvia, amigo, que tome la palabra, y iremos avanzando con el panel. Silvia. Estaba tratando de desmutearme. Buenas noches. Gracias a todos por la presencia. Gracias en particular a Ana, a Nelie, a mi amiga, por haberme invitado a presentar esta muestra, articulada, o intentando ser articulada, con el aforismo, ¿sí? Esto que trataba de definir a Nelie recién, de afos en griego que es, fuera, y dejar una marca. Oros es una señal, una marca, una pequeña marca. Bueno, yo voy a tratar de decir algo, escribí un texto, y yo lo voy a leer, sobre lo que me inspiró, la muestra, que cuelga en las paredes de la escuela freudiana, que la vi más que nada en el libro, que ya se presentó, la escritura, el arte y los psicoanalistas, el campo, el arte y los psicoanalistas, que había tenido también a la hora de presentar. Entonces, está la muestra, y está el aforismo, el campo es freudiano, el inconsciente es la cañita. Empiezo diciendo, que para un argentino, el campo, evoca, irresistiblemente, nuestras grandes llanuras, lo que Ana Díaz llama, las pampas chatas, ¿sí? Son tan fértiles, cubiertas de la tierra rica, en el humo, que hace que nuestras cosechas, le hayan dado, y le den, aún hoy, la merecida fama, de granero del mundo. Y que han alimentado al ganado, con sus pasturas, naturales, mucho antes, de los artificios, que hoy priman, que son los chitlots, que proporcionan las carnes, quizás, más apreciadas, del planeta. Analia, hija de Don Numo Verten, tiene un campo, que lleva su nombre, Don Numo, lo cultiva, y su hija Constant, cría los equinos, que se alimentan, con esos mismos granos, y con las pasturas, que allí crean. Soy una invitada agradecida, que también tiene, tengo, una red íntima, con el campo argentino. Ya comenté, cuando presenté, el libro de Ana, el arte, la escritura, el campo, y los psicoanalistas, donde participaron, varios, valiosos, y queridos, analistas, comentando, las obras de Ana, que están, parte de ellas, vistiendo de las paredes, de la escuela, heredé de mis padres, esa pasión, porque eran ambos, ingenieros agrónomos, ambos padres, y me llevaban, en sus incursiones, por el campo argentino, norte a sur, y hacia oeste. Ahora, un psicoanalista, está advertido, de cuando, un significante, cuando un significante, se incorpora, a un sujeto, no se significa, ya a finismo. Entonces, inicia, que hay suerte, un flujo, metafórico, o así infinito, metafórico, y metonímico, de sustituciones, intensas. Entonces, tenemos, campo, magnético, campo, arterial, campo, eliminado, campo, quirúrgico, y también, campo, proideán. Es ese sitio, el campo freudiano, donde asienta, ese vasto lugar, donde las operaciones, del lenguaje, crearán, un sujeto, con las múltiples, consecuencias, sintomáticas, sin, romáticas, TH, ocionales, fantasmáticas, minitorias, angustiantes, y por qué no, placenteras, o gozosas, de las que los analistas, nos ocupamos, cuando nos lo solicitan. Annelia Bertin, nuestra colega, mi querida amiga, Polirubro, yo digo que es mi amiga, Polirubro, se ocupa, entonces, de su campo, y de la poética de producción, el campo, no un humo, del campo, de las artes plásticas, o artes visuales, como prefiere ella, desde que se le diga, porque, ella, escarba, en la galería, de imágenes, que es internet, y, rearma, todo lo que hay allí, y también, se ocupa, del campo, freudiano, casa, esas tres pasiones, en las obras, que se exponen, también, en la escuela, hoy, y los retoños, son para mí, formidables, esperan, el juicio, de los posibles visitantes, para visitarlos, hay que salir, de la somnolencia, del encierro, que nos impuso, la pandemia, a todos, nos empujó, a esa dificultad, de abandonar, nuestras casas, y salir, produjo, en algo, que a mi cuenta, y riesgo, llamo, goz autista, alerto, y me alerto, sobre el embrujo, endemoniado, de ese goce, porque nos encierra, cada vez más, nos aleja, de lo más preciado, de nuestros goces, como puede ser, esta muestra de arte, no es lo mismo, verla en el papel, que verla sobre las paredes, en el campo, lo llano, habita también, entonces, la analista, Bertin, campo, el lenguaje, amplio, y rico, con sus reglas, descubiertas, por un boquiabierto, genio, de Freud, sobrepasado, por su propio hallazgo, donde se ubica, como subelemento, la función de la palabra, en ese campo, el lenguaje, no podría no estar, en la adyacencia, pero sin superponerse, al ciento por ciento, el lugar del intento, del que Lacan dice, apropiándoselo, es la cañana, veamos por qué, por qué Lacan, se lo apropia, y dice, es la cañana, antes de pasar, a describir, con cuánta pertinencia, la analía, se deja tomar, desde el arte, desde su análisis personal, desde su ejercicio, como analista, del tipo análisis, por el aforismo, la marca, el campo, es prollano, el inconsciente, es la cañana, sin que jamás, pretenda ilustrarlo, esa no ilustración, se la agradezco, personalmente, y se la va a agradecer, cada uno, que visite la muerte, más feo, que a uno, le ilustren las cosas, la palabra inconsciente, puede, ingenuamente, suscitar la idea, de algo que está debajo, en algún fondo, en una profundidad, donde el analista, como un buzo, como un buzo arriesgado, y avesado, extraería la perla, enterrada en el fondo, y aún quizá, dentro del molusco, que está dentro del arena, el propio Freud, es cierto, llamó a veces, a su invento, psicología de las profundidades, no puedo decir, otra cosa, que hay una pésima, serie de streaming, yo soporté, dos capítulos y cuarto, pomposamente, llamada Freud, que abona esta idea, muestra, a un Freud, joven, recorriendo Viena, preferiblemente, de noche, concurriendo, a sesiones espiritistas, que utilizan, como medium, a una bellísima, muchacha, que habla con los muertos, y adivina los secretos, de sus crímenes, contacta con mundos, literalmente, enterrados, en profundidad, este, es más bien Jung, no, pero, este es más bien Jung, con quien Freud, rompió, en un momento, en que le faltaban, amigos, colegas, discípulos, y dinero, recordemos, que Jung, era riquísimo, su mujer, era heredera, del dueño, de los relojes suizos, IWC, quizás, los mejores, y más caros, del mundo, de un diseño, realmente hermoso, corta, Juan Jung, porque, nunca, jamás, quiso, que su disciplina, fuera colocada, en la lista, de los oscurantismos, ese misticismo berreta, hay misticismos fabulosos, ese misticismo berreta, siempre, le produjo desprecio, nada, tenía que ver, con su descubrimiento, el inconsciente, y por ello, Lacan, su lector, lo hace suyo, se encuentra allí, está a la vista, como la carta robada, del cuento de Paul, en su fin, como la letra, que él mismo, el inconsciente, en su decir, produce su propio espíritu, y la pintura, ¿qué tiene que ver con la letra? ¿Qué tiene que ver con eso que está allí, que se da a ver? Podemos olvidarnos que, por ejemplo, antes de que el hombre del neolítico, adquiriera la escritura propiamente dicha, nos legó las magníficas pinturas rupestres, que escriben sus voces cotidianas, el otro humano, la caza, el animal de compañía, el fuego, la vegetación, y antes aún, en el paleolítico, podemos desconocer que la conquista del fuego, la conquista del fuego, no solo conllevó usos utilitarios, como la cocción, la iluminación, el dar calor, sino la obtención del ocre rojo, la primera tinta, el primer colorante humano. Hombre, arte, escritura van de la mano. Basta observar a nuestros chicos, manipular pinceles y lápiz. Solamente que a estas letras, que son oraculares, como dijo Analia, hay que poder leerlas. Estas letras que grafica, artificia el inconsciente, y que están allí, a nuestro alcance, a nuestra vista, hay que aprender a leerlas. Y el analista, entonces, como pide en el inicio de sus escritos, al menos, como mínimo, debe ser un letrado. Y añado, por mi cuenta, que debe enseñar a leerla. La pintura, también es un decir, un medio decir, un discurso sin palabras. Y a esa pintura, hay que también, lentamente, aprender a leerla. Hay que educar el ojo. Voy a tirar algo sobre las telas. Está en la pintura, la can entusiasmado, que habla al público, o el encimado, que esforzadamente, teje sus nudos, mirando el pizarrón. En ese momento, ya no encuentra. Busca, aferrado al cigarro, torcido, como su figura psicológica. También está, el Lacan analizante, y analista, en la geografía, tan especial, del consultorio, que decía, recién, Adriana, que torció, que torció, Adriana, que torció las reglas del espacio, o Anelía, puso adelante, el diván, atrás, subvertió el espacio. Entonces, hay una geografía especial, del consultorio analista. Ese está ahí, ese Lacan, analizante, ubicado en el campo, de un humo, freudiano, dibujando nudos mentales, de todo tipo, superficie, con su peculiar, caligrafía. La caligrafía de Lacan, es apurada, y horizontal. La de Freud, en cambio, es perpendicular, hacia la derecha. Es como escandida, también distinta. Allí están las diferentes caras, del Freud potente, dispuesto a pelear su lugar en el mundo, de los inicios. Está también la cara, las facias del anciano, que ha conocido largamente, hasta qué punto es pertinente, el aforismo, homo hominis tu, el hombre es el lobo del hombre, sin que por ello, deje de bregar. Sigue bregando. Y por fin, el campo argentino, la llanura de Ana, con su onírico Freud, en la tranquera, en el límite, mirándonos a nosotros, sus discípulos, observando cómo su letra, como cada, cada de letras, hizo o no hizo erosión, surto, aluvión en nosotros. Sopezando, Freud, qué cosecha se obtuvo, en nosotros, de su siembra. En esa llanura, una madre y una hija, pueden caminar, dándonos la espalda, hacia un horizonte, compartido, por ellas, y por nosotros, que miramos la tela, en la misma dirección, hacia el mismo horizonte. Hay campos poblados, de divanes, donde emprender, el viaje analítico, el viator, del que habla Lacan, ese que justamente, invita a la cascada de letras. Allí, es bienvenido, nuestro mundo onírico, donde se pasean, los animales, entrevistos, o montados, en nuestros viajes. También, los viajes, de nuestras lecturas, y revisitados, en nuestros sueños. El inconsciente, lacaniano, está allí, insisto, solo, como si esto fuera poco, hay que ser de ello, letrado, e intérprete. En caso de rebuscar, en las profundidades, de qué, de dónde, lograríamos, ahí sí, empantanarnos, en esperpentos, como los de la serie, de las que les hablé. Es horrible, las letras, que están, allí, más allá, de las letras citadas, de Freud, de Lacan, son, caligrafía, del griego, calos, que es bello, y grafía, que es grafía, belleza, que hace velo, último, a lo real, que despierta, como decía Ana, función de despertar, del arte, pero si es posible, sin horror, esta es la barrera, de la belleza. Voy a citar a Alejandra, Ruiz, Chado, en su escrito, cuando presentó el libro, de, no, cuando comentó, las obras de Ana, cuando escribió, en el libro, que comentaba Ana, y, evoca, esto del inconsciente, es la cañón, dice Alejandra, otra amiga querida, quizás se me permita destacar, esta enseñanza, que nos ofrece el artista, es también, la del psicoanálisis, los fantasmas, antes que allá lejos, estar aquí, y ahora. No me queda más, que invitarlos, a recorrer esta muestra, del talento, con que el artista, caza, tres campos, que su pincel, hace aparecer, ante nuestra vista, lectora. Espero que salgamos, de nuestras casas, para darnos, uno de los goces, de la vida, para los que nos, animemos. Muchísimas gracias, y, espero que, podamos ir, y ya nos encontremos, corporalmente allí. Bueno, damos, este, muchas gracias, Silvia. Damos la palabra, a Benjamín Dom. Ahora sí, ahora está. Bueno, buenas noches, se escucha, ¿no? Bueno, en principio, agradecerle, en este caso, a Adriana, que fue la que me cursó, la invitación, y también a Analia, por, bueno, por esta obra, que, tengo que decir, me causó, mucho gusto, verla, verla, plasmada en un libro, que me, tuvieron, tuvieron, el buen tino, no sé si el buen tino, tuvieron, tuvieron muy bien, en acercármelo a mi casa, y quedé sorprendido, quedé sorprendido, porque el libro, es una maravilla, y me imagino, que las obras, deben ser más maravillas, todavía, y, y bueno, y a través de este libro, que es, buenísimo, me encontré, con, con la obra, de Analia, que supongo, que no debe ser, solamente, esta obra, pero ahí me di cuenta, que, se da, en Analia, como en otras, colegas, una conjunción, entre lo que sería, el arte visual, y el psicoanálisis, en este caso, en este caso, está totalmente, conjugado, si se quiere, Joyce, Lacan, Freud, el campo freudiano, les cuento, una pequeñísima anécdota, yo no tengo un escrito, además, mañana empiezo, mi seminario, así que, se me juntaron, estas dos, estas dos, cuestiones, donde, yo diría, yo disfruto, es una parte, de mi disfrute, esto, de transmitir, mi experiencia, me gustaría más, salir de mi casa, pero, y por supuesto, y encontrarnos, y abrazarnos, y, y bueno, pero bueno, por ahora, estoy disfrutando, de esta manera, y creo que nos va a costar salir, creo que nos va a costar salir, porque la gente, se acomodó, demasiado, a este goce, del encierro, y de las tabletas, y de las computadoras, pero bueno, quiero decir que yo, soy un poco extraño, en esta, yo de artes, un poco brutos, un poco, por ser, bueno, conmigo mismo, cuando, Analia hoy, hablaba de la colgada, yo, después, apenas lo dijo, me di cuenta, de qué se trataba, que no había ninguna colgada, que a nadie la colgaban, sino que, era la colgada de los cuadros, pero bueno, hay ciertas cosas, que uno va aprendiendo, en la medida, que va escuchando, y se va relacionando, con, lo de las instalaciones, ya lo conocía, porque tenía una paciente mía, que se, que le gustó, por supuesto, que le gustaba el arte, el arte visual, y que también, de alguna manera, hacía instalaciones, que alguna vez, fui a visitar, bien, bueno, la anécdota, que quería contarles, simplemente, es una vieja anécdota, de, el año, de los años 81, había muerto Lacan, hacía poco tiempo, y se hizo, un reencuentro, el psicoanálisis, en Buenos Aires, y, lo que apareció, en el afiche, lo que apareció, en el afiche, invitando, a este reencuentro, era, un campo, un campo, era, la imagen del campo, y, había una bata, en el medio, entonces, yo prefiero, el campo freudiano, con un diván, y un sillón, con diván, y un sillón, el campo, macanudo, después, voy a dar, mi interpretación, de este campo, tampoco, tengo experiencia, con el campo, soy un tipo, de ciudad, y, por ahí, el campo, es algo, verde, que, transito, alguna vez, así que, perdónenme, mis ignorancias, y, voy a, tratar de, transmitir, lo que yo, entiendo, de, este, aforismo, de Lacan, que, yo lo encuentro, no sé si está, en otro lado, porque lo estoy buscando, lo estoy buscando, por ahí, en el sintoma, y no sé, pero, estaba seguro, que estaba, en la apertura, de la sección clínica, de Van Zandt, ahí está, dicho de esta manera, entonces, el inconsciente, no es de Freud, hace falta, que lo diga, es de Lacan, eso no impide, que el campo, sea freudiano, esto lo dice, después de, de hablar, de, de plantear, lo que es, el psicoanálisis, entonces, estaba inaugurando, esta sección clínica, de Van Zandt, y dice, el psicoanálisis, la clínica, psicoanalítica, es lo que se dice, en un análisis, así, de simple, lo plantea Lacan, y, y después, empieza, a hablar, de la asociación libre, de que no es tan libre, de que no es tan libre, en tanto, tenemos este concepto, de inconsciente, y entonces, dice, las asociaciones, son necesarias, bueno, habla del diván, hace un juego de palabras, Lacan ahí, del di, en francés, haciendo referencia, al dicho, y, el van, que, diván, lo separa, y el van, es el viento, y el viento, a mí me suena, yo les voy a decir, esta interpretación, a mí me suena, que cuando uno habla, y si habla en el diván, mucho mejor, eso, de eso hay constatación, clínica, cuando uno habla, uno saca, este viento, por las palabras, por la boca, y hace que, la libido, lo que fuera, el fantasma, no se instale en el cuerpo, digo que hay constatación, clínica, porque, la gente que se analiza, tiene menos, enfermedades, psicosomáticas, menos hipocondría, porque puede hablar, el hablar, es sanador, en principio, va bien que es necesario, que alguien escuche, esas palabras, entonces, bueno, y Lacan, estamos en el, año, el 5 de enero, del 77, no voy a hacer un comentario, el texto, de apertura, de la sesión clínica, me parece, extraordinario, se lo recomiendo, sin ninguna duda, porque Lacan, habla de, muy claramente, muy claramente, de lo que, de lo que todos, pensamos, que, que es la clínica, psicoanalítica, es hablarle a un analista, es un analizante, que le habla a un analista, eh, pero, ahí hace una referencia, y ahí voy al grano, de la cuestión, donde yo, pienso que Lacan dice, el inconsciente, es de Lacan, y el campo freudiano, porque ahí hace una diferencia, que tiene que ver con el seminario de esa época, que está por dar, que es el ISU, el seminario 24, en ese seminario, Lacan habla del, un bebu, un bebu, suena, suena, homofónico, al alemán, un bebu, no sé si pronuncio bien, porque no pronuncio, el un bebu, es, el, es, la equivocación, una equivocación, así, se traduce, un bebu, una equivocación, y el un bebu, es el inconsciente freudiano, dicho en alemán, entonces, cuál es la diferencia acá, que se plantea, porque yo podría decirles, miren, Lacan habló, del inconsciente, del inconsciente, eh, estructurado como un lenguaje, por ejemplo, no es la misma definición, que la hace, que hace Freud, el inconsciente, está lleno de representaciones, uno podría decir, y tomo algo que dijo, Analia, eh, uno podría decir, que, las representaciones, tienen que ver, con los cuadros, o con las imágenes, las representaciones, tienen que ver, con, yo, cuando la escuchaba en Analia, y cuando estaba, preparando lo que iba a decir hoy, me parece que, los sueños son representaciones, uno sueña en imagen, bien, el un bebu, que, del cual se refiere Lacan, es la equivocación, o una equivocación, o, tiene que ver, en todo caso, con lo que Lacan llama, eh, la forma, lo que Freud llamó, y Lacan también siguió, son las formaciones del inconsciente, el equívoco, el equívoco, el lapsus, es, ese, tropiezo de la palabra, tropiezo con qué, y yo diría, con lo real, es un tropiezo de la palabra, con lo real, para Freud, es, digamos, representación, reprimida, representación, reprimida, eh, para decirlo, podríamos hablar del inconsciente freudiano, varias noches, y de, eh, lo que, Lacan intenta, separar, separar, de, lo que, en todo caso, eh, dijo Lacan, y decir que, el inconsciente está, en la equivocación, en cada lapsus, en cada una de las equivocaciones, ahí aparece el inconsciente, Lacan titula ese seminario, que va a venir después, l'insu, qu'est-à-de-l'un-bebou, c'est l'amour, encima, y entonces, lo no sabido, algunos lo traducen como lo insabido, es lo no sabido que sabe, de una equivocación, eh, y después, dice, algo que suena, a ese el amor, y que, en ese sonido, tiene que ver con, el juego de la morra, que es un juego de azar, que, tiene que ver con el azar, y que, eh, bueno, podríamos desarrollar, como, como el azar, se junta, en este caso, con, algo que es del orden de la equivocación, o algo del orden del inconsciente, dice algo más, Lacan, en ese texto, que yo quiero transmitirles, que me parece importante, porque, nosotros, psicoanalistas, freudianos, sin duda, esta es la escuela freudiana de Buenos Aires, no renegamos de Freud, pero, digo, los analistas, y más allá de los analistas, los neuróticos, estamos enamorados, de nuestro inconsciente, hay algo del amor al inconsciente, y, ese amor al inconsciente, ese amor al inconsciente, hace que, uno, crea que ahí está la verdad absoluta, entonces, en este texto, Lacan dice, esto no quiere decir, que el inconsciente, nos guíe bien, eh, porque el inconsciente, se constituye, a partir de las palabras, de las primeras palabras, escuchadas, se constituye, Lacan dirá, no se sabe por qué vía, uno diría, por la vía, de, que fuimos hablados, que fuimos queridos, pero no se sabe bien, porque vía, se constituye un inconsciente, los sujetos hablantes, constituimos un inconsciente, si, atravesamos, los tiempos, de la constitución subjetiva, entonces, el inconsciente, se puede equivocar, porque las palabras, son equívocas, uno puede escuchar, una cosa, y el otro decir otra, y no siempre tiene que ver, lo que uno escucha, en las primeras palabras, escuchadas, pueden querer decir, cosas, totalmente, eh, imprevistas, cuento, un breve, una breve anécdota, que se me ocurre ahora, pero que me parece, que es ejemplificadora, una analizante dice, que la madre le cuenta, que cuando ella nació, digo, recién salida, la traían al pecho de la madre, y la madre dice, me miró con desprecio, me miraste con desprecio, le dice a la bebé, a la recién nacida, me miraste con desprecio, el análisis, descubre, que en realidad, era la que despreciaba, la que bajó el precio, a esta, a esta analizante, a esta bebé, era la madre, que esperaba un varón, y le nació una nena, y entonces le bajó el precio, pero, esto, que uno entiende, que el otro dice, nunca se entiende, porque, por supuesto, que este desprecio, este bajado de precio, le hizo mella, a la paciente, en su valoración, le bajó el precio, y le cuesta, de alguna manera, subirse su precio, valorarse, pero bueno, esto simplemente, para ver, que el equívoco, que el equívoco, contiene ahí, un montón de cuestiones, que hacen a este saber inconsciente, que no siempre nos conduce bien, porque está, hecho de palabras, y palabras, que tienen esas interpretaciones, 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 que a veces son arbitrarias, por no decir, que no tiene nada que ver, con el sentido, que cada uno le da, quiero, no me voy a prolongar, porque me parece, que bueno, que el tiempo, es el tiempo que tenemos, y entonces, quiero decir dos cosas, que las remito a ese texto, que son, alguna vez ya lo dije, hace un tiempito atrás, pero hay, en ese texto, problemas de traducción, que a mi gusto, también, así como que el amor al inconsciente, nos hace pensar que, nos hace pensar que, nos hemos constituido como neuróticos, pero nos hace pensar que, el inconsciente es la última palabra, bueno, y, por supuesto que hay que analizar el inconsciente, pero voy rápidamente, porque Adriana me está mirando, y no sé si me estoy pasando, de tiempo, o por lo menos, quiero decirles dos cositas, que me parece que, que también son malos entendidos, Lacan dice, porque, Lacan habla, tres, cuatro páginas, no es mucho, muy largo, poquito habla, y los, los que lo invitaron, a esta presentación, de la apertura, de la asociación clínica, parece que no se quedan contentos, con lo que Lacan había dicho, porque Lacan ahí, es muy freudiano, habla del diván, de la asociación libre, es muy freudiano, dice algunas cosas, como, esto de Lundbebue, que no es el inconsciente, por lo menos, que Freud transmitió, es un inconsciente, que es, dice de Lacan, y ahí dice, como no se quedan contentos, no empiezan a hacer preguntas, pero usted escribió, dice, que la clínica es lo real, imposible, y se traduce, de soportar, y, mi traducción, con mi francés, es, la clínica es lo real, imposible, a soportar, porque si no, dediquémonos a otra cosa, si no soportamos lo real, si no soportamos lo real, hagamos otra tarea, está bien, que después tendremos que hablar, y pasar a hablar, y hay otra cuestión, que quiero señalar, porque esta, me parece que, la dije varias veces, pero pasó desapercibido, y la volví a leer, porque ese texto, lo leí muchísimas veces, y en ese texto, que viene a colación, de que el inconsciente, es de Lacan, el campo freudiano, en ese texto, Lacan dice, porque le preguntan, sigue preguntando, es Zermatt, el que le pregunta, y le dice, si hay algo que me olvidé, que me olvidé de decir, hay un campo, que es el campo, del goce del otro, así lo dice, que no existe, dice, y esto me recordó, a lo que decía Analia, cuando decía, que ella, trataba de pintar, o de transmitir, en su obra, lo que no existe, lo que nunca existe, es una creación, y Lacan dice, el goce del otro, que no existe, pero que es necesario, darle un cuerpo, y se traduce, y acá, sí, es la juissance, del otro, inexistente, no sé si pronunció bien, pero es como pronuncio, se traduce, es como, el goce inexistente, del otro, cuando Lacan dice, es el goce, del otro, inexistente, entonces uno podría decir, no existe el goce, o no existe el otro, no es lo mismo, porque, donde pone la barra, Lacan, es en el otro, no en el goce, el goce, se escribe en francés, con J, y el goce, no está barrado, está barrado el otro, y dice, a este goce, hay que darle un cuerpo, entonces habla de la continuidad, de lo imaginario con lo real, anudado por lo simbólico, quería aprovechar esta ocasión, para transmitir esto, que además de la belleza, que tiene la pintura, me parece que, yo me sentí convocado, como para hablar de lo que yo sé, y lo que yo sé, es estas cosas que puedo transmitir, y de pintura, la disfruto, sin duda, pero, soy poco, poco entendido, así que, bueno, les agradezco la invitación, y felicitaciones a Analia. Bueno, muchas gracias, muy interesante, esa articulación del aforismo, tanto como la de Silvia, y sus abordajes, vamos a escuchar a Adriana ahora. Bueno, hola, buenas noches, bueno, un gusto, estar aquí, y bueno, un honor para mí, estar en esta mesa, que no es una mesa, en realidad, porque los veo en los cuadraditos, pero estar con Silvia Amigo, y con Benjamín Dom, así que, bueno, y agradezco, a la comisión directiva, este espacio, y especialmente, a Clara Kruglak, que lo ha creado, el haberme invitado, a participar, junto con Analia Huertein, en esto que es, Jueves de Arte, para trabajar, las artes visuales, como decía Ana, nos proponemos, hacerlo, en esta etapa, en este ciclo, conjugando, lo que sería, un aforismo, un aforismo del psicoanálisis, y la muestra, de algún artista, como ella dijo, el aforismo, el aforismo, para nosotros, es esa, esa sentencia, que se encuentra, que no es una sentencia, que no es una sentencia absoluta, sino que se encuentra, entre la sentencia, el aforismo, y el enigma, es una media verdad, una verdad a medias, pero que, se enriquece, con la experiencia, con cada experiencia, tiene un tempo, por lo tanto, va teniendo, diferentes lecturas, el aforismo, digamos, que, ya que el aforismo, propone, diversas lecturas, nosotros pensamos, que podríamos, articular, hacer ese, los Sange, entre arte, y psicoanálisis, invitando, a presentaciones, artísticas, y conjugándolos, por eso, con, el saber hacer, de la obra, justamente, con, estos, estos aforismos, estas frases, tan, tan orientadoras, para nosotros, para los analistas, en este caso, se trata, del aforismo, el campo, es freudiano, el inconsciente, es lacaniano, como decía, Benjamín Dom, uno de los lugares, donde encontramos, este aforismo, y después vamos a charlar, un poco más, gracias, Benjamín, que lo trajiste, es, en un texto, muy importante, de Lacan, de, creo que es del año 75, 1975, que se llama, Apertura de la sección clínica, en Vincennes, o sea, habla de lleno, de la clínica, y, vamos a tratar de pensarlo, conjugado, con las obras, de Analia, que hoy engalanan, las paredes, de la escuela, diría, que hay algo análogo, primero voy a hacer, un pequeño rodeo, para pensar, cuestiones, de la mirada, de la función cuadro, que nos trae Lacan, en el seminario 11, y diría, que hay algo análogo, en cómo, trabaja, el psicoanálisis, la función de la mirada, el cuadro, y cómo lo hace el arte, que atañe, a lo visible, y que a lo invisible, tal como describe, Maurice Merleau-Ponty, en el libro, en su libro, lo visible, y lo invisible, texto póstumo del autor, y que Lacan cita, precisamente, en el seminario 11, cuando habla, de la mirada, como objeto, pulsional, Merleau-Ponty, afirma, el pintor, hace visible, lo invisible, afirma, que lo que se percibe, lo que se ve, la mirada, va más allá, de lo que los discursos, científicos, sobre óptica, y percepción, inclusive, los más modernos, proponen, plantean, es decir, la razón, queda en jaque, la razón, la conciencia, la razón cartesiana, queda en jaque, cuando entran a jugar, la lógica, de los goces, articulados, al lenguaje, cuando entra a jugar, el eros, la mirada, la mirada, como pulsión, conocemos, la pulsión oral, la pulsión anal, la cana, incluye, a la voz, y la mirada, como pulsiones, las pulsiones, sus vicisitudes, y sus destinos, también los de la mirada, y ahora sí, yendo al aforismo, que nos ocupa, empecemos por lo primero, el campo, es freudiano, efectivamente, el campo, es freudiano, freudiano, freud, nos abrió, como sujetos, un horizonte, un campo, que sin duda, él descubrió, y nos lo ofreció, freud, a eso que descubrió, en un primer momento, la otra escena, hay algo del orden, del otro lugar, de la otra escena, de la subversión, del espacio, también, que decía Ana, poniendo al paciente, de espaldas, al analista, y todo lo que hay, el viento, eso que, esas palabras, que recién mencionaba Benjamín, que son palabras, que no, las lleva el viento, sino, que, hablan de lo real, operan en lo real, del sufrimiento, de los goces, del padecimiento, de un sujeto, entonces, decíamos, eso que, Freud llamó, la otra escena, y, es el campo, es el campo, del inconsciente, pero que Freud, quiero decir, Freud se valió, de algunas metáforas, a mí me hizo pensar, esto, el campo es freudiano, y el inconsciente es lacaniano, con ciertas metáforas, territoriales, que tomó Freud, por ejemplo, cuando se sirve, habla de las fantasías, y dice que las fantasías, son como un parque natural, una reserva, donde no llegan, está afectada, por los avances, de la industria, pensemos, Freud, en plena era industrial, y es un lugar, las fantasías, donde el sujeto, se refugia, para recuperar, alguna satisfacción, perdida, esto lo dice, en la conferencia, sobre la vía, de formación, de síntomas, o cuando, también, nos menciona, nos menciona, esa sentencia, al final de la conferencia, conferencia 31, que dice, que, el yo, o como leemos, con Lacan, el sujeto, debe, advenir, allí donde el yo, estuvo, ¿no? en, Svar, Polisverden, esa frase, que también, es otro aforismo, pero, ¿qué nos dice, con eso, no? Esas tópicas, freudianas, ¿no? Lo que tiene que advenir, y hace la comparación, con, digamos, aquello que sucede, en los pequeños países, del norte de Europa, que, se gana terreno, al mar, para cultivar, para que sea tierra fértil, los, Swidercy, no sé si lo pronuncio bien, pero, Freud lo menciona, de este modo, dice, justamente, ¿no? Es un trabajo, de cultura, dice, ¿no? Esto de ganar, el terreno, al mar. Entonces, bueno, hay una escena, hay un terreno, que, Freud, nos ofrece, cuando él descubre, el inconsciente, pero también, bueno, es esto que dice Lacan, ¿no? Y el inconsciente es lacaniano. ¿Por qué dice, el inconsciente es lacaniano? Porque, creo que él entiende, Lacan, o propone, también retornando a Freud, muchas veces, pero él encontró, acentuó, enfatizó, que, de esa otra escena, donde aparecen los, síntomas, los sueños, los lapsus, Lacan, enfatizó, enfatizó, que, ese lugar, donde habita, el sujeto, y donde somos habitados, por eso lo llama parletre, ese lugar, es el lenguaje, es otro territorio, es el territorio, leyendo a Freud, también, descubrió esto, y lo abordó, desde distintos lugares, desde el significante, hablando de la letra, proponiendo los discursos, y proponiendo, también, la langue, él habla de la langue, no un neologismo, que, utiliza Lacan, para hablar, que, como, las palabras del diccionario, se aunan, se articulan, se, se mezclan con los goces, en cada uno, en cada quien, cada quien, tiene sus letras, cada quien, tiene su la langue, ¿no? que es lo que cada uno, desovilla, en su análisis. Entonces, quería citar, ya que, Benjamín, citó, algo de la sección clínica, también es un texto, que a mí, me gusta muchísimo, por lo que, Lacan propone allí, pero dice algo, sumamente interesante, respecto de esto, lo voy a leer, textualmente, dice, de las primeras, palabras, oídas, viene, caminando, algo, que hace, que cada cual, tenga, su inconsciente, por lo tanto, Freud, tenía razón, pero no se puede decir, que él, haya aislado, verdaderamente, el inconsciente, como lo hago yo, mediante la función, que es llamado, de lo simbólico, y que está, indicada, en la noción, de significante, es así, en la escucha, ¿no? Benjamín trajo ese recorte, ese pequeño recorte clínico, este también, es un recorte, que escuché justamente ayer, una paciente, me decía, de el temor, que tenía, que si ella, decía, que algo no le gustaba, el otro se enojara, ¿no? La otra persona, se enojara, por lo tanto, ella no decía, lo que no le gustaba, y de pronto, me dice, mira, te cuento de ayer, mi mamá, siempre, se enojaba conmigo, cuando yo, quería otra cosa, o algo no me gustaba, te cuento de ayer, y me dice, la cereza del postre, entonces, me dice, que su mamá, fundamentalmente, con ella, se enojaba mucho, ella, siente eso, que algo le pasaba, no con sus hermanos varones, y entonces, le digo, en algún momento, de la sesión, vos serás, ser esa del postre, del postre de tu mamá, ¿no? Y digo, ¿será que esto se escucha, se repite, a veces en su historia, en otros escenarios, ser esa del postre del otro, ¿no? Digo, en conjugación, con lo que recién nos decía Benjamín. Bueno, y ahora, sí, y ahora voy a ir a la obra, a la obra de Analia, que leo en su obra, ¿dónde me convoca, a dialogar con ella? Es más, haciéndolo extensivo, ¿cuándo una obra, me mira? ¿Cuándo me convoca? Me pregunto, muchas veces, frente a una obra de arte, esto, ¿dónde se conjuga, mi mirada, y el lugar donde esa, obra, me dice? ¿Dónde hallo en ella, un decir? Les cuento un poco cómo fue mi recorrido de la obra de Analia en distintas épocas, porque el campo en su producción, en su obra, fue teniendo distintas versiones. Recuerdo que hace varios años, sus cuadros rectangulares y alargados, estaban también ya ligados al campo, a las actividades rurales, con un estilo pop, diría, de colores planos. Ubicaba allí, generalmente, maquinaria agrícola, tractores, cosechadoras, sembradoras, grandes máquinas, muy modernas. Aunaba en ellos, la tradición familiar, en el campo argentino, campo muy recorrido por ella, en caminatas, en cabalgatas, como me había contado, y, su encuentro, desde jovencita, con esas grandes máquinas, con la tecnología, con algo que transformó al campo, ¿no? Es famoso, como decía Silvia, el campo argentino, y todo lo que nos da, lo que da, el campo. El encuentro ese, con la tecnología moderna, les decía. Pero por sobre todo, si uno sigue la serie, de las obras de Ana, el campo se convirtió, en un área de investigación, en un terreno, de producción creativa, inventiva, un espacio, artístico. y vemos entonces, introducirse allí, su otra pasión, el psicoanálisis. Recién cuando vi estos cuadros, ¿no? Con los divanes, con los nudos, los nudos lacanianos, a los analistas, allí en el cuadro, a Freud, a Lacan, a Joyce, recién ahí, en un momento, le dije, que como me gustaría tener, alguno de estos cuadros, en mi consultorio. Y bueno, y así fue, así es como tengo, un par de sus cuadros, que para mí, son, tienen una, una marca muy interesante, muy fuerte, en, bueno, en las paredes, mi consultorio. Entonces, digo, se nos presenta allí, algo fecundo, en esos cuadros, algo fecundo del campo, ¿no? De la producción agrícola, en los primeros, y aquí, de la producción del inconsciente, ¿no? En la medida, de la definición, que da Lacan, en uno de los últimos seminarios, donde dice, el inconsciente, estructurado, como un lenguaje, en medio de su decir, produce un escrito, es lo que se produce, en cada sesión analítica, un algo de un saber, de aquello no sabido, un poco de poder, dejar de gozar, en el penar. Las obras de Analia, están presentadas, como les dije, o como dijeron anteriormente, en el libro este, que se llama, El arte, la escritura, el campo, y los psicoanalistas. El resultado, de combinar estos significantes, y esto me parece interesante, para también abrirnos, un poco el horizonte, a los psicoanalistas, respecto del arte, posee, como dice, Rodrigo Fresán, en la introducción, del libro, de este libro, que es súper interesante, por los trabajos, y porque, bueno, representa la obra, que no es lo mismo, que verla, ¿no? en las paredes, en la colgada, como decía Ana, que verla en el libro, pero también se puede, lo apreciamos ahí. Entonces, Rodrigo Fresán dice, justamente, que posee, la exquisita disonancia, de las polifonías, una incongruencia, que no nos tranquiliza, sino que es un pórtico, que se abre, ¿no? una puerta, que se abre, para que cada uno, se formule, sus preguntas, y también, podríamos decir, para que cada uno, aborde, sus enigmas. Así que, bueno, solamente esto, y bueno, y ahora, sí, hablando de las preguntas, vamos a dar lugar, ahora Analia, también lo va a decir, a que compartamos, un poco, bueno, todas estas, los comentarios, y las preguntas, que vengan. Sí, los invito, a levantar, a poner la manía, un poquito, para organizar, un poquito, y ya tenemos, dos manitos acá, esperamos que se sumen, y empezamos por Silvia Amigo, que, tiene su manito levantada. No, no, quería simplemente, comentar algo, que se le, se le quedó, en el pintero, a Benjamín, muy gracioso, Benjamín, estábamos juntos, en esa, en esa reunión, de 1981, que era, la reunión, del campo, prollano, que si no me equivoco, se hizo en el San Martín, que había habido, un concurso, para hacer el afiche, bueno, uno de los, concursantes, era un paciente mío, pero eso no importa, el asunto, es que, era un campo, sin ningún interés, con una vaca, rumiando, sin ningún interés, y lo que a mí, me evocó, era, un campo a conquistar, porque venía, Miler, con la escuela, de la causa, la escuela de la causa, en ese momento, y a mí, me evocó, la letra, de una, no sé, si es una samba, o una vidala, las penas, son de nosotros, las batitas, son ajenas, porque, es lo primero, es lo primero, que pensé, es decir, ¿cómo pueden elegir, esto? el afiche, porque no tenía, la menor, alusión, al campo freiano, así que no, nada, era simplemente, recordar, el afiche, que había hablado Benjamín, eso es tú, es todo. Clarita, gracias Silvia. Bueno, en principio, estoy, muy, pero, muy, conmovida, y muy agradecida, a Analia, ella lo sabe, Adriana también, se los he dicho, personalmente, y en privado, que hayan aceptado, formar parte, de esta, este, apuesta, a los jueves, de arte, en la escuela, y, desde que, asumieron, el compromiso, no tengo más, que decir gracias, y regocijarme, con la producción, que cada vez, que nos han convocado, nos han nutrido, siempre con algo novedoso, empezando, por aquella apertura, con arte, ¿sí? que fue toda una, verdaderamente, una osadía, y una aventura, de donde surge el video, y la colgada, y que algunos, que siempre recuerdo, la presencia de Patricia Lechac, en el seminario de Benjamín, cuando abrimos el seminario de la escuela, que nos largamos así, con toda osadía, ingenuidad, y tal vez, con cierta prepotencia, a inaugurar, ¿sí? lo mixto, lo virtual, con lo presencial, en esta dura, transición, a la vuelta, a la presencialidad, y siempre agradecí, la generosidad, de Analia, de dejar, tan valiosa obra, colgada, ofrecida, a la ofertada, y ofrecida, es un don, amoroso, a la mirada, entonces, no quiero dejar pasar la oportunidad, de decirlo nuevamente, y creo que este es el momento pertinente, porque se está hablando de tu obra, Ana, y celebro que, hayan generado este espacio, porque tu obra se lo merece, y tu gesto también, de brindar así a la escuela, ¿sí? en este espacio, tu obra, eso por un lado, y por otro, siguiendo un poco, con el comentario, de Benjamín, del campo, Freudiano, en aquel 81, también estaba yo, y cuando se hizo, la elección de las obras, Silvia, resulta ser, que uno de los que estaban, en el jurado, no sé cuánto, tenía que ver con el arte, pero era un semiólogo, que se fue haciendo, muy famoso, por formar parte, justamente, del campo, de orientación, lacaniana, y fue quien, leyó los signos, digamos, que iban a transmitir algo, de esto, que yo creo, que compartimos la lectura, ¿no? Este, con respecto a la zamba, este, las vaquitas son ajenas, venían con toda la intención, de conquistar, y se encontraron, con la buena resistencia, de la práctica, psicoanalítica, en Buenos Aires, que no es poco decir, y la celebramos, y hoy estamos, celebrándola también, y disfrutando, y nos seguimos nutriendo, de esas, semenchis, como dicen los brasileros, que aquí hay varios hoy, amigos brasileros, de ahí saludan, bueno, y yendo específica, y puntualmente, a lo que nos han brindado, hoy, este, es, es conmovedor, ver, con qué fineza, y, con qué sencillez, Benjamín toma, temas arduos, sí, fórmulas algebraicas, de la obra de Lacan, y esto es, lo que quiero subrayar, como, el goce, el goce, el goce inexistente, del otro, y nos muestra, en qué manera sencilla, con una lógica precisa, esa barra, recae sobre el otro, inexistente, y al goce, al goce, hay que darle cuerpo, por qué, por qué tomo esto, Benjamín, y te lo agradezco, públicamente, una vez más, por su sencillez, y contundencia, en la transmisión, porque, Ivana, creo que, lo que sería, el hilo rojo, de lo que nos transmitió, Analia, también Adriana, y Silvia, de esta cuestión, de la perseverancia, de Analia, en buscar lo inexistente, no para hacerlo visible, sino para ofertarlo, a la mirada, o sea, no hay representación posible, de eso inefable, pero la mirada, le da cuerpo, en el mismo momento, que se hace cómplice, frente en este caso, a tu obra, que no es una representación, y como decía Silvia, te lo agradecemos, infinitamente, que no sea, una ilustración, y, no puedo dejar de mencionar, que durante bastante tiempo, participé, en el anterior espacio de arte, y tuve el gustazo, de recibirte, más de una vez, en el vernizaje, en los vernizajes, en la apertura, de muestras, que, traías, a nuestro espacio de arte, de aquel entonces, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muy agradecida, también, por los comentarios de todos, y le vamos a dar la palabra, a Patricia, Le Jack. Bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, es que, primero, les quiero transmitir, la emoción, de ver, la escuela, ¿no? porque en el video, se muestra, la entrada a la escuela, y la entrada en el salón de la escuela, me produjo una emoción, que no se imaginan, y creo que a varios, de los que estamos aquí. Después, bueno, tu obra, tan generosa, Ana, colgada allí, en las paredes, además, no sé si ven, pero atrás mío, hay una obra, de Ana, un Freud, que me encanta, y que me acompaña, todo el tiempo, acá en mi consultorio, así que, me siento muy bien, flanqueada, por la obra de Ana, y me encantó, Ana, eso que dijiste, de Freud, como el primer instalador, como la subversión, del espacio, que genera, inventando, el espacio del diván, y el espacio del sillón, del analista, me pareció una joyita, proponerlo así, Freud como un instalador, y como alguien, que subvierte el espacio, y funda un campo, que por eso, estamos todos aquí hoy, ¿no? Así que, yo voy a comentar, las cosas, hablabas, Adri, de la función, de la mirada, de lo que hace, esa articulación, entre lo visible, y lo invisible, yo quiero decir, lo que a mí, se me armó, como audible, en esto que escuché hoy, ¿no? Bueno, subrayo lo mismo, que Clarita, me pareció, tan interesante, este Benjamín, este subrayado, que haces, de la cuestión, del goce del otro, como que, lo inexistente, es el otro, no el goce del otro, ¿no? Lo inexistente, la barra cae, sobre el otro, y me pareció, una puntuación, finísima, para agradecer, se me hizo audible, ¿no? Este, y, esto que mencionás, Adri, de, ¿dónde la obra, depone tu mirada, ¿no? De espectadora, o nos hace, deponer la mirada, ¿dónde me mira, ¿no? Y lo articulaste con, ¿dónde me dice? ¿No? Como esta cuestión de, que decías vos también, Silvia, de la pintura, como un lenguaje, sin palabras, ¿no? Porque me parece que es eso, te toma la mirada, y te, eventualmente, te lleva a poder decir algo, si es que se puede decir algo, ¿no? De lo que uno, de la conmoción que implica, este, que la mirada de uno, quede tomada, por una obra que te interpela, Bueno, eso, les agradezco muchísimo, este espacio. Bueno, muchísimas gracias, por tu comentario, estamos muy sobre la hora, pero si hay alguna persona más, que quiera, hacer alguna referencia, o algún comentario, podríamos todavía, escucharla, de no ser así, que se sabe, voy a decir algo, sí, qué tal, bueno, sí, quería comentar que, bueno, en esos años, en el 81, también estuve en esa reunión, en el Teatro San Martín, que se llamaba, ahí, el campo, el campo freudiano, y tenía esa imagen, y yo, volví de Brasil, viví unos años en Brasil, ya que hay algunos, aquí, brasileros, también, tres años allí viviendo, tres años allí viviendo, y volví a la Argentina, justo en ese momento, y la verdad que, en ese momento, no entendí casi nada, lo que pasaba, soy sincera con esto, entre, bueno, los franceses, los psicoanalistas argentinos, yo me había estado formando un tiempo aquí, en Brasil también, pero esto era una cuestión, bueno, que ahora, no, esto de querer conquistar, un campo, un campo que era nuestro, y que quiero mencionar, que quizás, en ese momento, donde se abrieron, un poco, los campos, las aguas, entre, lo valioso que era, el psicoanálisis que se estaba gestando aquí, quiero decir, para que, no sé, para reafirmar, para, para acentuar algo, que, esta nueva propuesta, que, que se llama, el retorno a la CANDES de Buenos Aires, donde hay, escuelas, como la escuela freudiana de Buenos Aires, la escuela freudiana de Argentina, que, que, creo que tal vez se originó en ese momento, ¿no? Lo había escuchado a Benjamín decir en algún tiempo, verdaderamente, Buenos Aires, y antes fue Viena, Londres, París, Buenos Aires, Buenos Aires, un lugar donde ha generado, ha generado, un psicoanálisis, el psicoanálisis obtuvo aquí, toda una, una fuerza, con lo cual, bueno, esto, creo que, esto que, que abrimos hoy, este espacio, que abre al arte, y al psicoanálisis, creo que también, es algo que tiene mucho que ver con, cómo, se articuló, cómo se articuló, y desarticuló, ese, lo que produjo el psicoanálisis, en esta, en este, en estas tierras, en esta, en estas latitudes, y cómo, cómo de aquí, también, este psicoanálisis, porque hoy, tenemos eso también, ¿no? Gente que se analiza, de otros, de otras latitudes, de otros países, y busca, a los psicoanalistas, que se han, bueno, que se han formado aquí, que, que han creado, este psicoanálisis. También quiero decir, para finalizar, que estamos organizando, con Analia, dos actividades, súper interesantes, a las cuales, ya los vamos a invitar, también, alguna, reuniendo, algo, que tiene que ver, con, con el arte, algo muy particular, y, un aforismo, y también, estamos organizando, bueno, que eso que vamos, que estamos todavía, pensándolo, pero probablemente, el 19 de mayo, lo anuncio, luego van a tener, más información, una recorrida, y una actividad, ya dentro, como dijo Patricia, en un lugar, para nosotros, muy querido, que es, la casa, la escuela, Freudiana de Buenos Aires, para todos los que puedan venir, a recorrer la obra, y también, a, bueno, a escuchar, y a ofrecer, también, sus miradas, sus comentarios, sus lecturas, bueno, yo no voy a decir nada más, ¿Puedo decir una palabra? Sí, una palabra solamente, quiero decir, no, no importa, ya que, bueno, encontré, yo no sabía, todos los que habían estado ahí, yo era de la comisión organizadora, de ese, de ese evento, en el 81, pero no importa, no era esto, quiero decirles, hemos sembrado, hemos sembrado, en este campo, freudiano, muchos psicoanalistas, y mucho psicoanálisis, de eso, me siento muy, muy, conforme, muy orgulloso, que hemos hecho, una siembra, muy importante, de psicoanálisis, muchas gracias, muchas gracias, pido disculpas, a todos ustedes, pido disculpas, que no presenté, a la mesa, entramos de una, en acción, y bueno, todo el mundo conoce, a Silvia Amigo, y a Benjamín Dom, por sus lugares, protagónicos, por sus producciones, por sus libros, lo mismo que Adriana, traducida, al inglés, también, en su libro, sobre el duelo, en fin, una enorme, y fecunda, producción, y gente, muy querida, y bueno, que agradezco, en lo personal, muchísimo, el espacio, a Clara, a la comisión directiva, y a todos ustedes, la presencia hoy acá, la verdad que de corazón, muchas gracias, por haber participado, nos vemos en la próxima, y el 19, tienen la oportunidad, de hacer presencial, su mirada, en la escuela, a las 5 y media de la tarde, están todos invitados, fantástico, gracias, un aplauso, muchas gracias,